Es una Semana Santa muy especial, única, singular, y todos nos unimos al sufrimiento y a la tristeza de vivir de este modo, tan particular. Pero también tenemos que aprovechar para vivir la Semana Santa también personal, no hay vacaciones, dispongamos de los horarios para poder acompañar a Jesús y en las ceremonias a través de los medios, que agradecemos a todos los medios que hacen llegar a los fieles distintas actividades. Es una Semana Santa que nos unimos al sacrificio de Cristo, nuestro sacrificio. Por eso un llamado a la serenidad, a no perderle el ánimo, de no bajar los brazos, y Jesús nos escucha y lo podemos acompañar. Muchas ceremonias virtuales, Monseñor. Ceremonias virtuales, por ejemplo, hoy también la misa de la tarde en la Catedral de la Eucaristía, la institución de la Eucaristía y también de la Caridad. De allí que Jesús lavó los pies a los discípulos e instituyó la Eucaristía, quiso quedarse con nosotros, no con una foto, sino Él. Las capillas de adoración que tenemos en la diócesis y los adoradores. Y el ejemplo de Cristo me parece que sería bueno reconocer todo el esfuerzo que hacen todos los papás, las mamás al servicio de su familia, los vecinos, los amigos, los medios, la policía, la gente de salud, los médicos, las farmacias, todo está al servicio nuestro. Una bendición, Monseñor. Una bendición especial y un agradecimiento. El sábado van a pasar por el canal La Santa Misa en la Catedral. Invito a todos que en familia puedan, por ejemplo, poner una mesita con un crucifijo y en familia, con una catequesis familiar, preguntar, mirando el crucifijo, por qué. Si yo tendría que explicarle a alguien qué es eso, preguntarle a los hijos, ¿qué te dice Jesús en la Eucaristía? El amor, la grandeza, lo terrible del pecado. Vamos perdiendo ese sentido de Dios. Por eso no entendemos el sentido de Cristo en cruz. Una bendición especial a todos, que nos fortalezca, que no bajemos los brazos, que después de este tiempo nos encuentre todos de pie, con dignidad llevemos adelante estos sacrificios. Una bendición especial a todos, a los más necesitados, a los que están en el hospital y que el Señor nos fortalezca a todos y una feliz Pascua del domingo. Una bendición para todos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.